Vaya, yo me formé con más tiempo, o sea, requerí más tiempo para cocinarme como cantante, pero mis hermanas fueron mi inspiración y gracias a ellas, ¡vivan las mujeres! ¡Vivan las mujeres! Sí, a ellas les debo mucho, ellas cantaban muy bien. La primera parte, pero ya después, bueno, pues ya uno va escogiendo, va encontrándose con maestras que no necesariamente sean tus amigas personales, grandes cantantes que nos han enseñado el camino, la verdad, increíble. ¿A quién de ustedes les dijeron la primera vez que fueron a la disquera, todas ilusionadas porque querían ser cantantes? No me gusta tu música, no. Ay, tú qué sortuda. Ahorita te cuento, pero a ver, ella empezó muy chiquita. No, es que mi papá me llevaba. A los cinco, a los nueve, ¿a qué hora? Sí, a los ocho, nueve años yo ya andaba recorriendo disqueras, entonces mi papá me llevaba, pero mi papá, que estaba ya jubilado, se la daba de compositor y de manager, y ninguna de las dos cosas. Componía unas canciones horribles y encima pretendía que yo le grabara esas canciones horribles, y como yo no podía decir, no grababa esas canciones horribles en los discos. Tu papá aplicó a Luisito Rey. Mira, ahí estoy, ahí estoy. O sea, tu papá, tu papá te ponía las canciones que cantaras. Sí. Sí, también. Y además, claro, eran unas canciones muy feas, los discos fracasaban, y yo iba de disquera en disquera, hasta que un día un gerente de una disquera... Te dijo, desastre, tu papá no sirve para... No, no, entonces mi papá solo, y había una cortina como de cuero, y yo estaba esperando allá afuera, y oí que este hombre, un gran compositor peruano, que después ya fue mi gran amigo y todo eso, le dijo, mire, voy a ser muy honesto con usted, la niña no sirve para cantar. Así que, más vale que desde ahorita la vaya poniendo que se dedique a otra cosa. ¿La niña o...? ¿Y se te rompió el corazón? Usted, claro, yo lloraba mucho de niña. Qué curioso, porque las tres tenemos eso en común. En la secundaria, yo tenía a mi maestro de... ¡Ay, mi amor! ¡Ay, sí, qué linda! En la secundaria, mi maestro de música, que ponía coros y que decía quién cantaba y quién no, ¿quién quiere cantar? Pues yo levanté la manita y empecé a cantar, y me dijo, no, tú no, tú eres desafinada. También me marcó, igual que a Tania, me marcó, me quedé así tristísima, porque yo era la chiquita de la familia, bueno, de la familia de mis papás, ¿verdad? A los cinco años me decían, que cante Lupita, que cante Lupita. Ya estaba Lupita cantando los laureles, pero en la secundaria... ¡Ay, súper rolón! ¿La de hay que laureles tan verde? ¡Esa, esa! Pero también, igual que Tania y Eugenia, tuve un momento de rechazo. Y en una disquera, porque tú preguntaste de disquera. Yo también fui muy ilusionada. Llevé mis cancioncitas latinoamericanas, mis canciones folclóricas, las escucharon y me dijeron, qué bonita voz, pero ponte una minifalda, píntate de rubia y canta otro tipo de canción. Y dije, híjole, no, pues no. También rechazó tanto el canto. Es que las disqueras como que te querían, que cambiaban a todo. Y también, ¿saben qué? Que lo que hacemos, nuestra música no se oye mucho en las... Y menos en ese tiempo en las disqueras. Claro, aparte, acuérdate que está la payola. Pero aparte, no eran tiempos en que hubieran más cantantes o artistas que hicieran este tipo de repertorio. Pero ¿qué tal en el extranjero? ¿Ustedes han representado en el extranjero? Sí, sí, nos ha ido bien. Claro. Pero nos movemos en otro círculo, dentro de los conciertos culturales y esto. Entonces eso, a las disqueras como que no les atrae mucho. Pero pues es lo que a ustedes les gusta. Sí, claro. Y no nos podemos quejar porque les ha ido muy bien. También historia es destino, ¿eh? Muy bien. Aunque Tania empezó siendo una artista popular, comercial, de mucho éxito en Perú, siendo jovencitita, ella decidió reinventarse y crear todo un repertorio. Nosotras crecimos porque venimos de una generación en donde esa música permeaba, no solamente en México, en América Latina. Y por eso nos encontramos las tres. ¿Cómo vocalizan? ¿Cómo las hacen? ¡Anímalo! ¡Ándale! ¿Cómo calizan? A ver. Es un control remoto. ¿Quién quiere sacar los trapitos al sol primero? ¡Ah, caray! ¿Qué es eso? Ahí le va Tania. Tania primero. ¿Cómo se puede sacar los trapitos al sol primero? Bueno, vos todavía están abajo. Bueno, vamos amonmonar. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver el tema. Gracias.